Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que ha hecho? 20% de que se 13% de que se 13% de que se comenzó a 10 horas, pero en 5 minutos de tarde, la tarde, el asembley se comenzó a comenzar. Entonces cuando se ha llegado a su trabajo, cuando se ha llegado a su su vida, si se ha llegado a su vida, cuando se ha llegado a la vida, cuando se ha llegado a la vida, entonces el su vida son. en la vida ¿Qué es lo que se necesita? . inter-party election a partir de la parte a partir de la parte a partir de la 2023 election pero el resultado y el resultado es que resulta hoy se salió y se salió creo que muchas veces los errores se salió mi requerimiento de que que se sienta en el caso se calculecion y se salió Gracias.